Bienvenidos a Voz Ciudadana. Susana es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina, y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Y yo entiendo que la gente puede decir que exagerado, ¿no? Sobre todo porque cuando uno piensa que no es así, claro, yo vas por la calle y todavía no te están viendo el DNI. Sí, claro, sí, sí, no estamos en eso aún. Entonces, cuando uno piensa que es exagerado, pues vive en un mundo feliz, en el mundo de ayer. Cuando uno ve hacia adelante lo que hay es cuando da mucha tristeza y pensamos cómo hemos llegado a esto. En el momento en el que el gobierno, esto, todo lo que está pasando en España es porque Sánchez ha perdido las elecciones, Sánchez no podía seguir gobernando y como se le iba a quitar el poder, como ya pasó en las autonómicas y municipales, que se ha derrumbado en España, ha dado una patada al tablero y ha decidido que él se queda en Moncloa y va a hacer lo que haga falta. En el momento en el que un gobierno es ejecutivo, legislativo y poder judicial, eso es una dictadura. Y en el momento en el que hay una marca de prensa de régimen que nos impone cómo pensar, cómo vivir. En el momento en el que personas con carnet de partido están en la fiscalía dividiendo a los jueces, quitando todos los contrapoderes del Estado, en el momento en el que ya no hay una alternativa, es decir, solo voy a gobernar yo, con quien sea, con que sea. Oye, Junts es de derechas, aunque yo sea de izquierdas, ¿qué es eso el progresismo? Yo pacto todo, con quien sea, borro delitos del código penal. En el momento en el que él dice un modelo de país, perdone, usted tendrá un modelo de gobierno, el modelo de país lo hemos de decir todos los españoles. Y en el momento en el que ha decidido que el pueblo está por encima de los jueces, como ha dicho la vicepresidenta del gobierno, es decir, en el momento en el que los votos están por encima de las leyes, eso es dictatorial. Porque en el momento en el que tres contra dos pesa más, podemos hacer lo que nos dé la gana. Si ahora mismo nosotras dos decidimos que nos quedamos con el coche del cámara que nos está ahora mismo grabando, porque somos dos contra uno y eso es una democracia, dirá este hombre ya, pero hay unas leyes que me amparan. En el momento en el que las leyes ya no sirven, en el momento en el que el dos contra uno está por encima de lo que dicen los propios jueces, eso también es una forma de... Yo le doy la razón en que... Porque la democracia sin ley es otra cosa. El hecho de que una persona fuera a ver a Puigdemont, a Waterloo, era un grandísimo escándalo. Ahora ya hay un peregrinaje constante de políticos, es más, un tipo como Puigdemont, un prófugo de la justicia, que odia a España, que van contra España, contra todo lo que es español, va a decidir el futuro de España y va a tener allí el lord de multitudes, aplausos, porque va a decidir el futuro. O sea, hemos pasado de que en un mes, algo que era escandaloso, que era simplemente reunirse con él, ahora sea lo normal. Imagínate que no pasaran los próximos cuatro años. Comenta, comparte y dale like si te gustó el contenido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo.